Y mirá, la gente se tiene que empezar a organizar con sus actividades, loco, porque la verdad que acá, si no interviene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la gente misma genera, acá le chupa un huevo a todo el mundo. Yo te digo realmente, creo que esto recién empieza acá. Nosotros, no es como dijo el huevón de Fernández, que le vamos ganando al virus, es locote, es locote. Nosotros no hemos llegado al volumen que tuvo Italia o que mismo tiene Estados Unidos, yo tengo gente amiga que están todos cagados allá. Pero bueno, creo que la gente entiende en este país a los palazos, si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palo, pata en el culo, es de la única forma, porque es negro. Entonces, qué sé yo, viste, no sé, no sé. Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca, viste. Qué sé yo. Bueno, abrazo grande, hermano, cuídense, un beso grande.